Sueño poder viajar, lejos por la ciudad, vuelo para sentir que algo está vivo en mí. En el medio de los aplausos estamos con los dos pilotos, qué día chicos, me imagino que muy cansados, pero toda la felicidad por el logro obtenido, ¿no? Bueno, muchas gracias, sí, fue un día de locos, nos teníamos mucha fe y bueno, por suerte se nos dio. Y muy difícil por la pista, muy difícil, la recorrimos, miramos bien la pista, cómo acelerar y esas cosas, estrategias. Clasifique yo, corrió primero él, cambié piloto yo y la terminé yo ahí, pero igual. ¿Qué pasa en ese momento cuando se ve esa bandera a cuadros y la satisfacción después de mucho trabajo, no? Una emoción, yo no creía que estaba primero todavía, yo no, una emoción y todos creo que estamos todos emocionados. Última vuelta, que nosotros que estábamos afuera, nos nervió terrible que queríamos que llegue ya. Y nosotros desde acá, que lo seguíamos también esperando que se termine, pero maravilloso realmente, mucho trabajo chicos, ha sido esto, ¿no? Sí, esto viene de dos meses atrás más o menos, que venimos trabajando todos los días en el taller y bueno, por suerte se dio todo bien. Y fundamental el trabajo, el equipo entre todos los alumnos, porque sé que muchos alumnos de otras divisiones participan y los docentes, ¿no? Sí, sí, un buen apoyo yo.